El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, salió a las calles de la ciudad, seguido por cientos de personas, para pedir paz en la región, en procesión recorrieron los barrios principales. Dijo que la gente ya no tiene a quien pedirle ayuda para que cese la violencia. La gente no hay a quien recurrir, porque no se les atiende en sus reclamos, porque hay con frecuencia asesinatos y asesinatos de forma muy inhumana, terrorista, y pues no no hace nada, entonces la gente se desalienta ante eso. El clérigo, que ha dirigido desde hace décadas la diócesis, condenó los actos delictivos que se cometen en la zona. ¿Quién ordena que no haya tortillas? ¿Quién ordena que se suspendan los autobuses en esta zona? ¿Quién ordena que se enciendan carros, que se incenden carros en las entradas de las carreteras? ¿Quién ordena que no se venda gasolina en las gasolineras? A una semana de los disturbios ocurridos en Apatzingán, dijo que la gente sufre en silencio. Si yo soy el dueño de uno de los vehículos que incendiaron, sufro en silencio. ¿A quién acudo? Hay que cumplir con el deber de cuidar a los ciudadanos. Para Monseñor Patiño, a todos les asiste el deber de ayudar a que vuelva la paz a tierra caliente. Todos estamos implicados, las autoridades, la iglesia, tenemos como iglesia fallas también, como autoridad hay fallas, como sociedad hay fallas, como familia hay fallas, como personas tenemos que lograr la paz y lograr la paz no únicamente con buenos deseos, también con mucha oración. Aseguró que la carta que emitió hace una semana el pueblo de Michoacán es para que haya un despertar. Lo que motivó pues es la angustia, la preocupación de la sociedad, el miedo de la sociedad, el no ser libres de transitar en las brechas, el no ser libres de transitar en los caminos estatales o en los caminos federales, porque no somos libres. La procesión de la paz reunió a cientos de habitantes de la región, religiosos, católicos, laicos, adultos, niños y ancianos. Con información de redacción, informa Cuasar TV.